Este es un diseño de una sucesión lineal ecológica. Está hecho con un programa en 3D. Son motores generalmente usados en videojuegos o escenarios para realidad virtual. Nos permite a nosotros poder mostrar modelos de patrones de crecimiento y poder visualizarlo en distintos ángulos, desde distintos lados. Enriquece mucho al diseño, al ser interactivo. Y contiene muchísima información acerca de las especies, las distintas capas que suceden. También en el suelo, a medida que nos vamos acercando hacia el borde más bajo, más nos acercamos hacia el agua y las plantas más pequeñas, más acuáticas. Y al inicio de la vida, que es en el agua. Estas distintas capas de suelo también se pueden representar siendo más arenosas, hacia más abajo. Más humus, hacia más arriba. Y en el agua, tenemos más las rocas y más hacia el fondo. Incluso ya rocas mucho más grandes, más cercanas a la roca madre. Realmente, con el modelado en tres dimensiones, nos abre mucho las posibilidades de mostrar un diseño permacultural. Un diseño de sistemas ecológicos. Sobre todo en momentos y para públicos que no tienen acceso, digamos, a espacios verdes abiertos. Y poder demostrar con ejemplos visuales toda la teoría que se está hablando acerca del diseño de paisajes. Yo lo estoy usando mucho también para volcar esos relevamientos de campo y hacerlo más interactivo y que se pueda visualizar también con mucho más detalle. Es muy pedagógico también poder usarlo junto con las otras herramientas en un curso o en alguna charla, en alguna demostración. Y aparte también se disfruta mucho, por supuesto, de hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!